Chavales, ¿cómo vais? Espero que bien. Bueno, a ver, os dejo un vídeo cortito de cómo os tengo la configuración gráfica en la beta de Battlefield 2042 para sacar los máximos FPS posibles. Así que no me voy a explayar mucho, mirad cómo lo tengo y supongo que os irá bien. Pantalla completa, la resolución que tengáis yo 2K, el refresh rate, que son los hercios del monitor, yo tengo 144. El fill of view yo lo tengo a 50, esto cuanto mayor lo pongáis, mayor rango de pantalla abarcaréis, pero menos FPS vais a sacar, porque la gráfica trabaja más. El ADS fill of view lo tengo apagado, el brillo al 50%, esto cada uno como queráis, el high dynamic range lo tengo apagado también. Todas estas 4 opciones que son aberración cromática, grano de película, bignet y la distorsión de lente apagado. Y en los gráficos custom, ¿vale? Texturas, lo tengo las dos en medio. Si lo ponéis en low sacaréis más FPS en teoría y luego todo lo demás en low, ¿vale? Aquí lo más importante sería activar el NVIDIA Refresh Low Atlantis y ponerlo en el enabled más boost. Y el future frame rendering que no tan bien, ¿vale? La sincronización vertical apagado y el high fidelity objects amount ponerlo en low. Yo es como lo estoy usando ahora y más o menos estoy en torno... Es que según si hago directo y juego a la vez, más o menos de 100 FPS no paso, ¿vale? Pero si no hago directo, más o menos estoy en 120, ¿vale? Recordad que tengo una tarjeta gráfica a una 2080 Super OC y luego el procesador es bastante viejo, es un Intel i7 a 7700. Juego a 2K, os quiero decir que si jugáis a 1080, según el ordenador que tengáis, con esta resolución os tendría que ir bastante bien. Así que nada chicos, espero que os sirva y nos vemos pronto. Un saludo, chao. Un saludo, chao.